Un nuevo estudio asegura que el 55% de los usuarios se siente incómodo o molesto si no puede acceder a su perfil de Facebook durante el día y más del 60% de los usuarios encuestados se siente obligado a apagar el ordenador y otros dispositivos móviles con el fin de tener un descanso. Esta nueva investigación, realizada por la Escuela de Negocios de la Universidad de Salford en Manchester, Reino Unido, recogido por el diario británico The Telegraph, asegura que el 53% de los encuestados que utiliza las redes sociales ha cambiado su comportamiento y el 50% afirma que ese cambio ha sido para peor. Según los especialistas, por lo general, los que sufrieron un impacto negativo de los medios sociales aseguran que su confianza cayó después de comparar sus logros con los de sus amigos virtuales. El estudio también resalta que dos tercios de los usuarios encuestados aseguran que han encontrado dificultades para dormir después de pasar tiempo en esos sitios y una cuarta parte afirma que ha tenido dificultades en sus relaciones o en su lugar de trabajo después de haber mantenido discusiones online a través de las redes sociales. Para los latinoamericanos, que somos muy amantes de la tecnología y que somos muy cercanos a nuestros aspectos, se ha convertido en un medio imprescindible que hace que realmente estemos prácticamente en una gran parte de nuestro tiempo pendientes de qué es lo que sucede cerquita de las redes sociales. Más del 60% de las personas afirmaron que se sentían obligados a apagar sus dispositivos con el fin de tener un descanso y un tercio de los encuestados aseguró incluso que encienden y apagan estos dispositivos varias veces al día. Para la elaboración del estudio, el equipo de la Universidad de Salford hizo 298 encuestas a usuarios de Intermil.